Chicos, antes de comenzar con este video, quiero decirles que me abrí un TikTok, ¿sale? Se llama arroba el Ruiz64 y en este TikTok voy a estar subiendo cosas de GTA Online, así como trucos y clips graciosos. Así que si tú me quieres mandar un clip, te pido que me sigas en Instagram, EdsonRuiz64, para que me los mandes. Y yo los estaré subiendo en TikTok con tu nombre y tu respectiva promoción, ¿sale? Así que bueno chicos, pues nada, espero que lo apoyes mucho y continuamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Lo escogí, fue el que me daba predeterminado, así que no le moví ahí. Pero bueno, uy no, 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 ¿qué pasa, Crux? ¿Qué pasa, maquinones? Vale chicos, todos traen el mismo coche, el mismo coche que yo, de los morados, o sea, el equipo morado, todos traen el mismo coche que yo, creo. Ah no, solo hay uno que le cambió. Ah no, 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 los tres son iguales, chicos. Traen el mismo coche los tres, señores. Cuidado, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, no, mi compañero salió volando, güey. A la impro, se acaba de morir ese güey. ¿Cómo salió volando? Nadie lo sabe. Nadie lo supo, señores. Lo siento, bro, uf. Quiero sacar a un güey, 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 quiero sacar a un güey. Dijo, YOLO, You only live once, men. Y se fue. Oh, vale, vale, cuidado. Me aquí no, que me querías hacer, ¿eh? La 340, la 340, Kruk. Vale, chicos. Uf, uy, 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 uy. Bueno, ese güey. Oh, tú hubieras quedado fuera, crack. Tú hubieras quedado fuera, hubiera estado chingón, ¿eh? Vale, manos, a ver, tenemos que ya... Vale, vale, se caen, se tiran entre ellos, perfecto, perfecto. ¿Quién es el que tiró a quién? Vale, Carl tiró al chufli, güey. Tiró al chufli. A su propio compañero lo tiró. O sea, es increíble, bro. Es increíble que se baten entre ellos. Dale, viene Carl. Viene Carl. Viene Carl. ¿Qué pasa, Krug? Que me querías empujar, ¿no? Pues yo te empujo a ti. Yo te empujo a ti. Bueno, no puedo empujar a nadie, de hecho. Vale, chicos. Dos contra dos, ¿eh? Dos contra dos, señores. Vale, vale. Cuidado. Cuidado con estos güeyes, ¿eh? Cuidado. Les enseñamos el dedo ahí para ponerlos nerviosos. Uf. Está. Uf, uf, uf. No hay suelo acá. Ay, güey, me andaba matando. Cuidado, ¿eh? Cuidado que vienen estos güeyes. Vienen. Cuidado, bro. Ahí está. Buenísima, bro. Buenísima. Pensé que se había caído, ¿eh? Pensé que se había caído, pero no se cayó. Uf. Chicos. Cada vez esto se pone más tenso, ¿eh? No veas que no. Porque no te lo creo, ¿eh? Esto está más tenso cada vez. Uf. Vamos, 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 vamos. Uy, uy, señores. Se huele la tensión, señores. Se huele ahora sí que la tensión. Me voy por acá. Así como que no quiero la cosa. Viene un güey, viene un güey, viene un güey. ¿Por qué ese güey no...? Vale, no entiendo por qué hay mucho lag, ¿eh? No entiendo por qué hay mucho lag. No, mi compañero se acaba de morir. Ah, increíble, hermano. Tengo que aguantar ahora contra dos güeyes. Uf. No, 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 no. ¡Métete! ¡No puede ser! Justo en el último minuto. Justo en el último minuto, hermanos. Pero bueno, así es la vida de difícil. Y bueno, pues toca aguantarse, ¿no? Vamos a ir a la siguiente rondita a ver qué es lo que sucede, ¿no, compás? Pues bueno, hermanos. Ya estamos en la ronda. Todos, señores. Y vamos a ver, porque ya somos uno más, me parece. Me parece que somos uno más. ¿Quién sabe quién será? El que se habrá unido. ¿Y por qué no lo habrán puesto en nuestro equipo? No lo sé, pero va con ese coche. Vale, que está aquí al lado. ¿Cómo se llama este güey? Ah, el Sebas K. No, pero... Alain, pero... A ver, a ver, no estoy entendiendo. A ver, se unió otro que se llama Sebas. Ajá. Y de su equipo... ¿Y el señor Karei? A ver, ¿y por qué son dos? O sea, si se va a unir... No entiendo, chicos, no entiendo. Se unió uno que se llama Sebas. Sí, sí, sí. Y se unió Alain a nuestro equipo. O sea, que se fue alguien de mi equipo y se fue... Estoy un poco confundido, ¿eh? Con Nueduro. ¿Quién era el Choufield? Ah, no. ¿Quién era el otro compañero que teníamos? Ah, no, no, no. Teníamos Alain. Claro, claro, claro. Alain cierra de mi equipo. Eh... No sé. No sé, no sé. Mira, no entiendo. No entiendo cómo fue esto. Pero ahora somos cuatro contra dos. O sea, ¿es en serio, bro? ¿Es en serio, Rockstar? O sea... No entiendo, chicos. Pero bueno, Karol se salió. No sé por qué. No entiendo muy bien qué pedo. Pero bueno, ni modo. Ni modo. Así es la vida, bros. Así es la vida, señores. De dura. Como la verdura. Vale, voy detrás de Ventura, ¿eh? Voy detrás de Ventura, bro. Hay que sacar a este güey. Oh, buenísima, 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 buenísima. Se murieron, ¿eh? Creo que se murieron. Ah, no, no se murieron. Vale, no se murieron. Pero... Tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que hacer algo para que estos güeyes... No sé. Uy, 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 buenísima. Oh, lo saqué. Lo saco, lo saco. Uf, no lo saco, no lo saco. Vale, chicos. Pero podemos tirarlos, ¿eh? Podemos tirarlos. Voy detrás de este güey, voy detrás de este güey. A este güey me le pego y no me le despego, bros. A este güey me le pego y no se salva. Vale, 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 vale. Uf, no sé por qué se están saliendo y... No entiendo. Pero bueno, me gustan mejor. Así somos tres contra dos. Por lo menos ya no es tanta la diferencia. Vale, hay que sacar a este güey. Oh, que casi me mato, ¿eh? Que casi me mato. Estuve a nada de matarme, señores. Vale, vale. Quiero ponerse güey. Llegué a empujar. No pasa nada. Siguen siendo las pasadas de que no pasa nada en estos momentos, ¿eh? Pero ya después se va complicando, chicos. Vale, aquí este güey dejó el coche. Vale, 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 vale. Vamos a esperar los de morado. ¡No! Estaba esperando los de morado, chicos, para jugarle sucio. O sea, para tirarlos. Pero nada, hermanos. O sea, no vi que enfrente no tenía suelo. ¿Por qué? Porque soy así. ¿Por qué soy así? ¡Qué coraje! Nah. Igual. Me agrada, me agrada. Así son. Hay un güey que se mató de la manera más tonta, ¿eh? Hay un güey que se mató de la manera más tonta, increíble y más graciosa posible. Vale, chicos. No pasa nada. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver con un duro. Vale. Bueno, parece que la tormenta ya se había aquí. O sea, todavía no se quitaba y ya estos güeyes ya se habían salido. Vale, chicos. Vamos a ver si con el duro y a la impro pueden ganar. ¡Ojo! ¡Uy, buena! Buenísimo, bro. Buenísimo enganche. Pero si no lo tiran, se vuelve a meter. O sea, ahí está muy cabrón que... ¡Uf! Lo tienen afuera, ¿eh? Lo tienen afuera, ¿eh? Lo tienen afuera, lo tienen afuera. No, pero lo tienen... O sea, se ha metido, se ha metido, se ha metido. Vale, chicos. O sea, si uno se queda con él, la tienen hecha, ¿eh? Porque... A ver, porque se quedan con él, ¿no? O sea, si uno se queda con él y el otro se va al punto, la tienen hechísima, bros. Pero claro. No es tan fácil tampoco, o sea... A ver. Buenísima Alain. Alain la hizo bien. Alain lo hizo bien. Alain lo hizo bien. Alain lo hizo bien. Alain la jugó muy bien. Y se la ha rifado. Se la ha rifado, señores. Muy bien por Alain. Muy bien. Hoy sí que me quito el sombrero, aunque no lo traigo. Y muy bien por Alain. ¿Cómo está el pedo? A ver. Sebas. Ok. Sebas se salió, pero se metió y ahora está en el otro equipo. Perfecto, chicos. No, no, no. Perfecto. Así estamos. Tres contra tres. Espero que ya nadie se salga y se meta. Pero bueno. Vamos a ver la siguiente ronda. A ver qué es lo que sucede. No, Crux. Porque... Me da a mí que... Que está muy parejo esto. Y tenemos que ganar esto. Vale, chicos. Pues vamos a esperar a que la nube nos baje y ya volvemos. Bien, hermanos. Tercera ronda. Y nos vamos a ver. Vamos a ver si podemos ganar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa, señores. Tenemos que ganar. Esto ya está parejo. Tres contra tres. La verdad que... La ronda pasada fue un poco injusta para aquellos camaradas. Pero bueno. Igualmente, pues tampoco lo decidimos nosotros, ¿no? Vale, aquí hay que matar a estos güeyes. No se mueren, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Este güey. Mi oportunidad de oro. Mi oportunidad para sacar a este güey. ¡Saquen a este güey! ¡Uy, uy, uy! Casi me quedo fuera. Casi... ¡No! Me cagué. Me cagué. Si ese güey hubiera seguido ahí, no lo hubiera contado, bro. No lo hubiera contado, bro. Es increíble. Ese güey estuvo a punto de matar. No sé por qué no me mató. Y Alain mató a otro. Es que es increíble cómo juega este güey, ¿eh? O sea, Alain se acaba de apepinar a otro. O sea, fue el que nos dio la ronda pasada, ¿eh? Por cierto, o sea... Y ahora mató a uno. O sea, y en las primeras pasadas. Que es muy complicado. ¡Oh! Bueno, ese güey tonto, mi compañero. Vale, pero no se muere. No se muere, no se muere. Menos mal. Menos mal que su tontera no ha terminado en un punto trágico. Vale, chicos. A ver. Me quedo con el... ¡Uy! Alain, bro, bro. Te la estás... Casi se la saca de nuevo. Casi se la saca de nuevo el Alain, bro. Pero ¿qué tiene ese güey en este minijuego? No, no, no. Menos mal que mi compañero, ¿eh? Como no hubiera sido mi compañero es que yo me hubiera asustado, ¿eh? Buenísima, bro. Vale, chicos. Vimos... O sea, vimos cómo se estaba... Casi se muere... No, 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 no. Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué. Tanto hablar de Alain. ¡No! Chicos, no estaba viendo el tiempo, hermano. No estaba viendo el tiempo. No estaba viendo el tiempo. Pero mira, así vamos a expectear Alain. Porque creo que es el jugador de oro. Chicos, la cagué bien feo. O sea, ¿qué estaba pensando yo? A ver, vamos a ver Alain. Porque ese güey hace buenas jugadas, ¿eh? Hace buenas jugadas. Vamos a ver ahora qué tiene. Vale, vale, vale. Mmm... Ah, ok. De momento no pasa nada, ¿eh? Mmm... Vale, se queda frenado. Chicos, ahí yo debía estar. Ahí yo debía estar apoyando a mi equipo. Para que fuera así más emocionante. O sea, para que fuéramos un, por ejemplo... Un tres contra dos. ¡Uy, amigo! Vale, vale. Sagan a mi compañero. Pero queda tiempo. Así que no pasa nada. Vale, vale. ¡Oh, buenísima! ¡Uf! Vale, vale, vale. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ¿eh? Ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van, bro. ¡Uf! Buenísima, buenísima. Ahí está Alain, ¿eh? Ahí está Alain. Dándole duro y reñido. Vale, van... Contra Seba. Bueno, Seba se pasó un poco. ¡Uy, ahí lo tienes, Alain! ¡Uy, Alain! Casi te mueres, bro. Casi te mueres. ¡Sáquen a ese, güey! ¡Sáquen a Sebas! Vale, viene un güey, ¿eh? Viene un güey, viene un güey, viene un güey. ¡Uf! A nada, ¿eh? A nada, ¿eh? A nada, señores, de que pasaron la tragedia. Vale, chicos. Está muy parejo esto. De hecho, estuvo bien matarme. Bueno, no estuvo bien, pero... Me refiero a que por lo menos ya está más parejo y está más tenso esto. A ver. El de atrás, bro, te quiero hacer traca-traca, ¿eh, señores? Uy, el de atrás tenía para tirarte, ¿eh? Pero no lo hizo. ¡Uy, no puede ser! ¡Tira! ¡Ay! ¿Lo tiró? A nada de que Alain tirara otro. A nada de que Alain tirara otro. ¡Se muere! ¡Se murió! Y se murió también Ventura. Pero gracias, Alain. Porque ese güey le tenía presionado. O sea, no lo dejaba echarse de reversa, ¿eh? Porque... Sí, chicos, Alain es un crack. Es que Alain nos está sacando las papas del fuego, ¿eh? Ahora sí que se la está rifando. Pero, bro, ¿por qué? ¿Será el carro? A ver, no le vamos a quitar prestigio a Alain, ¿verdad? Pero también el carro puede ayudar mucho. Pero, bueno, igual es un crack. No sé, chicos. Vamos a darle a la siguiente ronda. Yo espero no morirme tan rápido. Y, pues, nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. No, 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 no. Ahora sí tengo que matar a alguien. Y ya no me voy a morir de la manera más tonta posible. O sea, es que de verdad me he muerto de maneras asquerosas, lamentables y tristes. Pero, bueno, aquí estamos. Vamos con mi compañero Alain y el señor Conoenduro. Cada vez me sale mejor. Cada vez me sale mejor su nombre. Y del otro lado, Shufli Red, Sebas K19 y el señor Ventura Drive. Vale, vale. Aquí pasamos. Aquí pasamos. Como que qué pedo, puto. Vale, vale, vale. Aquí pasamos. Tranquilo. Alain, Alain, mi gallo se me murió. Mi gallo se me murió ya. Vale, vale. Ojo, 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 Sebas. Uy, Sebas, uy, Sebas, uy, Sebas, uy, Sebas. De la que te salvaste, brother. Vale, chicos. Nada, nada, nada. Alain se acaba de morir. Y es muy complicado ahora esta parte, ¿no? Este minijuego sin Alain. Vale, chicos. Pero, bueno, vamos a hacer lo posible. Por reventar a estos camaradas. No, no salgan a mi compañero. Vámonos, vámonos para afuera. Mmm... ¡No! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Loquísimo lo que acabo de hacer. Loquísimo lo que acabo de hacer, chicos. Es que ahora sí, ahora sí, Alain y yo estamos en pate, brother. Es que, es que, bro. Lo que acabo de hacer. Lo que acabo de hacer, señores. No puede ser, no puede ser. Chicos, me tengo que echar a este güey. Ya, ya, ya por pena. Ya porque me quiero echar la tercera, ¿eh? Me quiero echar a la tercera. Uy, uy. ¿Dónde vas, maquinón? ¿Dónde vas? No, 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 no. ¿Dónde vas? Va a querer embestir a mi compañero. Y es ahí donde llego yo. ¡Y lo meto! Bueno, no, no hice mucho. Vale, 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 vale. Buenísimo, bro. Uf, no, 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 no. Hay que matarlo el güey. Hay que matarlo el güey. Vale, vale. Va por aquí, va por aquí el vato. Perfecto. Lo vamos siguiendo, chicos. Hay que joderlo, hay que joderlo. Como mate a este güey por tercera... Bueno, por tercera vez no. O sea, como mate un tercer miembro de su equipo. Es que yo me voy de aquí, ¿eh? Es que yo me voy de aquí. Vale, 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 vale. No, no, no. Si tú empujas a mi compi, yo te empujo a ti, ¿eh? Adiós. No, chicos. Se vuelve a meter. Qué pena. Qué penita. Uy. No, 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 no. Uf. Vale, mano. Vale, 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 vale. No, mi compañero está haciendo el tonto. Y por eso se murió, chicos. No, mi compañero es muy tonto. Muy tonto, muy tonto. Se murió haciendo... Dando vueltas. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Maquinón? ¿Qué pasa, Maquinón, eh? Uy. Uy. ¿Qué pasa, eh, Kruk? ¿Qué pasa, eh, Kruk? ¿Qué pasa que me van a sacar, no? Chicos, alguien... ¡Adiós! Uy. Vale, vale, vale. No. No puede ser. Por culpa de la alerta. Vale, vale, vale. Menos mal, chicos. Menos mal. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Maquinón, eh? ¿Dónde vas, Kruk? ¿Dónde vas, crack? Ahí está. Ahí está. Ay, ojalá te volteara, bro. Ojalá te volteara y te murieras. Pero bueno, eso no va a pasar. No va a pasar, chicos. Está muy tenso esto. Está muy tenso esto. ¿Qué pasa, Kruk? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Maquina? Épale. Vale, chicos. Aquí le tengo. Aquí le tengo pillado el punto. Uf. Uf. Úpale. No, 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 no. Uy, que casi me quedo afuera, eh. Que casi me quedo afuera. A este güey no lo... Bueno, sí lo voy a dejar pasar. Más que nada porque me acabo de rebasar. Vale, chicos. Tengo... Es mi oportunidad, eh. Es mi oportunidad de joderlo. Es mi oportunidad de joderlo. Y lo quiero joder. Lo quiero joder a más no poder, hermanos. Es mi oportunidad. Adiós. Adiós. No. Nada, nada. Se recupera. Uf. Chicos, está muy tenso esto, eh. Vale, vale, vale. No. Oh, desgraciado. Oh, menos mal. Está muy tenso, señores. Está muy tenso esto. Está muy tenso esto, señores. ¿Qué pasa, Sebasca? ¿Qué pasa, Maquino? ¿Eh? ¿Qué pasa, Maquino? Vale, vale. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí lo tengo enganchado. Ahí lo tengo enganchado. Ahí lo tengo picado al güey. Vale, quiere venir por mí. Adiós. No, 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 no. Vale, mi oportunidad, eh. Mi oportunidad. ¡Ojo! ¡No! Uy, a nada de que me sacara. A nada de que me sacara. A nada de que me sacara este güey. Vale, vale, vale. Viene, 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 viene. No, chicos. Está muy tenso esto. Está muy tenso esto. ¡Ojo! ¡Oh, buenísima! No, no, no. Estamos jodidos, eh. Estamos jodidos, chicos. Sebas es buen rival. Sebas es buen rival. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Vale, vale. Aquí me pongo yo. Dime que se mató ese güey. Ese güey se debió matar también. Ese güey se debió matar también. ¡Nah! A ver. Oye, pero luego... A ver, a ver. ¿Sí me la dieron a mí? Digo, ¿sí se la dieron a él? ¿La ronda? Chicos, había quedado muy épico con lo que había hecho en la primera parte. Muy épico como para que me maten de esa manera, eh. Pero bueno. Ok, se la dieron a ellos. Se la dieron a ellos. Vamos a empate. Y ahora sí, vamos a ver la última ronda. Quien gana esta, gana el minijuego. ¿Sale? Quien gana esta, gana el minijuego. Así que vamos a ver la última ronda. ¿Qué va a pasar? Espero que sea súper épico. ¿Sale? Pero bueno. A ver. Vamos a esperar. Y ya volvemos. Pues bien, hermanos. Ronda 5. Tengo miedo. Tengo bastante miedo. Bastante, bastante miedo. Pero bueno. Vamos a estar con todo. Vamos a estar con todo, señores. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo en esta ronda. Alain se queda parado. Ok. Conreduro, bro. No te me suicides de la manera más tonta posible, por favor, bro. Vale, vale. Es hora de matar a este güey. No, se murió. No se murió, ni se movió, ni nada. Vale, chicos. Aquí, de momento, estamos acá. Compartiendo una vida bonita con nosotros. No, chicos. No sé, no sé, no sé. Tengo miedo de este minijuego. Me pone muy tenso, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a esperar. Aquí es para conocernos ahorita. Ya ahorita empieza lo mero sabroso. Lo mero ricolino. Vale, ahora sí. El señor Chufli y el señor Sebas K19. Diecinueve. ¡Adiós! ¿Eh? Pero si no lo moví. Pero si no lo moví. ¿Cómo es posible eso? Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo me quedo acá. Así, 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 así. Doy vueltas. Vale. Vale, vale, vale. No, no pasa nada. ¿Eh? ¿Qué pasa, maquinones? Que ya me quieren sacar, ¿verdad? Ay, chicos. Tensísimo, ¿eh? Tensísimo. Como nunca antes había sentido algo tan tenso, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Bien. Buena, 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 buena. Este hemos toque de gracia. Uy, se muere. No se muere. Vale, chicos. A ver. Vale, hay que sacar a este güey. Hay que sacar a este güey. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Corre rápido. Ruiz. De reversa. Ay, no. Pensé que lo había dejado afuera. Pero no. No, no se puede. No se puede, señores. Cuidado, ¿eh? Traigo un güey detrás. Traigo un güey detrás. Que no hace mucha graciacita. Vale, chicos. Vamos, 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 vamos. Uf, uf. Buenísima por ese güey. Adiós. Uy, mi compañero casi se muere. Pero se murió el otro. Perfecto. Se murió uno de ellos. Se murió uno de ellos. Se murió uno de ellos. Perfecto. Se murió uno de ellos. Y yo hago así. Y sacamos al Sebas. Sacamos al Sebas. Oh, no. No pudimos. No pudimos, güey. Vale, vale. Pero no pasa nada. No pasa nada. No, 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 no. ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué pasa, máquina? Vale, vale. Él Sebas, Él Sebas, Él Sebas. Lo torcemos. Lo torcemos al güey. Hay que torcer a este güey. Y después ahí lo mantenemos, ¿eh? Ahí lo mantenemos. Y nos escapamos, bro. Uy. Uy. Vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, pensemos, pensemos, pensemos. Cuidado, ¿eh? Vale, vale. Nadie muere, nadie muere, ¿eh? O sea, está muy tensa la cosa. Porque cada vez se va haciendo más pequeño el círculo. Y bueno, pues como pueden ver, si nadie muere, no podemos hacer mucho, ¿eh? No podemos hacer mucho porque seguimos estando muy, muy, muy apelotonados. Vale, vale, le cerramos. Uy, lo estaban haciendo muy bien, ¿eh? Pero Alain llegó a... Lo estaban haciendo muy bien con un enduro, cerrándoles ahí. Pero creo que Alain llegó a deshacer todo eso. Vale, chicos, a ver. A ver. Buenísima, bro. Buenísima. Yo llego como puedo, hermanos. Uy, se mueren. No puede ser. Vale, vale, se murió uno de ellos también. Se murió uno de ellos. Pensé que solo se había muerto mi compañero. Perfecto, chicos. Tenemos solamente a un wey de quien ocuparnos. Solamente un wey de quien ocuparnos. Vale, vale. ¡No! ¿Cuándo aprenderé que en este minijuego no es válido voltear hacia atrás? ¿Cuándo aprenderé eso? Porque es que cada vez que volteo hacia atrás es tómala. Me caigo. Nah, chicos. Qué manera de tirar este minijuego, chicos. Es que yo espero que Alain haga un milagro, pero... Tenemos ahí la partida. Es que, chicos, aquí es muy valioso el número de jugadores. O sea, cuando tú tienes uno de más, se nota bastante. O sea, es que ahorita era muy fácil ganar esta ronda. Porque si uno de nosotros hubiera quedado con el Sebas, que es el último jugador rival que queda, y el otro se hubiera ido por el punto, hubiéramos ganado, chicos. Pero bueno, ya la cagué, ya la cagué. O sea... Ay, ¿por qué siempre que volteo hacia atrás me caigo, güey? Ni modo. Así es la vida. Así es la vida, señores. Buenísimo, bro. Oh, no, no, no. No tan buena. Pero bueno. La intención era buena. Pero ese güey también sabe el Sebas, ¿eh? También es bueno el Sebas. Va, chicos. A ver. Yo espero que mi compañero sea mejor, ¿eh? Todavía. Por favor, al ahí. Por favor, al ahí. Tú puedes, bro. Tú puedes sacártela, bro. Pero mira el circulito del que se tiene que meter. O sea... Es que es increíble ese Sebas. Es increíble el Sebas como es de Kruk también. Pero bueno, bueno. Pues nada. Lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, también pueden regalarme un like. Suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el próximo capítulo.